Gracias, así es, el capitán fue identificado como Luis Antonio Aibar, quien según testigos compartía en un colmado frente a su residencia en Catanga, con algunos vecinos, y al llegar la noche propinó varios disparos a José Wilfredo Ureña Mora, de 57 años, una de las personas que estaban con él, quien murió. Asimismo, hirió a su esposa, Katherine Marlenis Marte, hubiera a una pariente de esta y a otro joven que se encontraba en el lugar, conocido como Rodolfo David Martínez, de 29 años, todo por celos, de acuerdo a las versiones. No, pues él tenía como que tenía su problema, entonces se puso a beber como con eso en la cabeza y por eso la llevó a ese nivel, porque él estaba bebiendo con eso en la cabeza. Ella, adentro del colmado, recibió dos, cuando ella se embaló para el callejón, ahí él siguió atrás de ella y le tiró también ahí, ahí fue que ella cayó, ella no podía correr bien porque tenía unos tacones bien grandes, con muchísimos tiros ahí, más de 15 sí tiró de verdad. Según la policía, el capitán se disparó en la cabeza en horas de la mañana de hoy en una villa en Guandolio, San Pedro de Macorís, luego de ser sorprendido por efectivos que lo buscaban. Ciertamente él terminó suicidándose en la mañana de hoy en una villa en Guandolio. Vamos a esperar que los investigadores avancen en ese caso para poder dar detalles más precisos. Los residentes en los alrededores de donde ocurrió el hecho, aseguraron que el oficial mostraba conducta agresiva cuando ingería alcohol. El cuerpo de la víctima continúa en el Inasif, mientras que los heridos están hospitalizados y se desconoce su estado de salud. Es toda la información que tengo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias.